Música Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, nuestros científicos y nuestros académicos. Y hoy vamos a platicar sobre el virus de papiloma humano y qué mejor con un experto, con el doctor Raúl Iva Canulú, quien es egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Imagínense nada más. Doctor, ¿qué es el virus de papiloma humano? Buenos días. El virus del papiloma es un virus perteneciente a la familia de los papiloma virus. Este virus tiene una característica particular que lo hace más susceptible de evadir el sistema inmunológico y por eso la peculiaridad de causar síntomas a largo plazo de una vez contraída la infección. Eso, pues, a su vez lo hace con una característica particular, que es que cuando uno se inmunodeprime, es decir, las defensas bajan, se manifiestan las, pues, la patología característica de este virus. Doctor, ¿qué tipo de virus de papiloma humano hay? Porque usted, en la literatura que nos mandó, decía que hay de alto y bajo riesgo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, existen hasta 200 tipos de virus de papiloma humano. ¿Cómo? 200, así es. Así como hay serotipos diferentes de, por ejemplo, el HIV, también este tiene hasta 200. La peculiaridad es que hay unos tipos que causan lesiones benignas y otros que causan lesiones potencialmente malignas, que son los que se conocen de alto riesgo. Entre los principales de alto riesgo tenemos los serotipos 16 y 18 y los benignos, es decir, aquellos que causan lesiones benignas, que son las que conocemos como las verrugas genitales. Las verrugas pulgares son las del tipo 11, por ejemplo. Entonces, esto es importante porque si una persona manifiesta las verrugas, vulgarmente conocemos las verrugas genitales, estamos ante un virus benigno, por así decirlo. Sin embargo, eso no hace, no lo excluye, no le exima al paciente de presentar una coinfección con un serotipo de alto riesgo, por ejemplo, el 16. Y, por ejemplo, los de alto riesgo, ¿cómo se manifiestan? No se manifiestan de forma significativa, ¿no? Es decir, si un paciente tiene el virus de bajo riesgo y manifiesta las lesiones, el virus de alto riesgo se va a manifestar una vez que haya causado alguna lesión premaligna. Es decir, alguna lesión en el contexto del cervix, que es donde más he estudiado este virus. Por ejemplo, cuando ya hay un crecimiento anormal del epitelio del cuello uterino, va a empezar a tener, pues, sangrados la paciente, secreción, y es cuando nosotros, bueno, en este caso los ginecólogos, realizan la exploración, realizan la citología cervical, que es el papanicolau, y detectan allá que existen lesiones malignas. Entonces, doctor, ¿cómo se contrae el virus de papiloma humano? ¿Es netamente sexual? Más que nada, la literatura nos habla de un contacto directo entre el epitelio. Habitualmente, las formas más frecuentes son de tipo sexual, ya sea vaginal, oral o incluso, pues, anal. Esto lo hace, pues, un virus altamente fácil de tener un contagio entre los pacientes. Por eso, la norma oficial mexicana dice que el papanicolau se tiene que realizar a todas las pacientes a partir de que inicie su vida sexual. A pesar de que las otras organizaciones a nivel mundial dicen que a partir de los 25 años, hoy por hoy la norma oficial mexicana nos dice que todas las pacientes, a partir de inicio de vida sexual, deben llevar un control de citología cervical para detección del virus del papiloma humano. Cada dos años sí es resultado satisfactorio, es decir, que no haya evidencia del virus. Pero si después de dos vemos que la paciente no tiene evidencia del virus, se puede hacer de forma periódica cada tres años, hasta los 65 años. Usted dijo hace rato que cuando tu cuerpo queda inmune, ¿no? Cuando bajan tus defensas, es cuando puede aparecer el virus. O sea, quiere decir que el virus puede estar en tu cuerpo sin que lo sepa. Así es. El virus puede estar ahí. Una de las características principales del mecanismo de replicación y evasión inmune es esa, que el virus se mimetiza en el cuerpo y evita que el sistema inmuno lo deseche. Entonces puede estar ahí un lapso de tiempo muy prolongado. Entonces al bajar nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, con el virus de inmunodeficiencia adquirida u otro tipo de inmunodeficiencias que presenta el paciente, por ejemplo, quimioterapias, en mi contexto, que veo muchos pacientes con quimio, que la quimio por sí sola les baja las defensas a los pacientes, pueden manifestarse estas, por ejemplo, las verrugas, ¿no? En caso de que tenga un serotipo de bajo riesgo. O incluso pacientes que tengan el HIV, pueden, una vez que les bajan las defensas, pueden tener ciertos cánceres, por ejemplo, un cáncer cervicouterino. Cuando ya el virus del papiloma ya se manifiesta porque bajaron las defensas, puede provocar neoplasias en la paciente. ¿Qué son neoplasias? Tumores. Doctor, la relación de virus del papiloma humano y cáncer. Es muy importante porque si bien mucha gente está concientizada de que el virus del papiloma humano es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer cervicouterino, existen más tumores que están asociados al BPH y la gente no lo sabe. Por ejemplo, está el cáncer de orofaringe, que es el espacio que está de la base de la lengua hacia la faringe, está el cáncer de pene, está el cáncer de ano, está el cáncer de vulva, de vagina. Y la gente no está consciente de eso. Y eso me llama mucho la atención porque he tenido pacientes en otros contextos, porque además de oncología veo pacientes de medicina interna. Los pacientes ahorita en el contexto de los avances y la promoción que existe en cuanto a la protección sexual, ahorita está el auge del PrEP, que es una profilaxis preexposición al VIH. Entonces muchos pacientes se sienten protegidos con eso para el VIH, pero no existe solo el VIH. Esta preparación, esta protección, la profilaxis del PrEP, no protege de otras enfermedades, por ejemplo, de enfermedades causadas por gonococo y por el virus del papiloma humano. Entonces puede que el paciente pase mucho tiempo sin saber que tiene virus del papiloma humano hasta que aparezca una neoplasia asociada. Por ejemplo, he visto muchos pacientes jóvenes con cáncer de pene y cuando nosotros hacemos una investigación patológica más a fondo, vemos que son portadores del virus del papiloma y eso se ha relacionado con el incremento de riesgo de estos tumores. También pacientes con cánceres en la cavidad oral, como te comentaba, también se ha asociado más del 70% de los pacientes que tienen un cáncer en la cavidad oral o en la orofaringe, son portadores del VPH. Doctor, nos vamos a un corte comercial y no nos tardamos. ¡Suscríbete al canal! 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 lobo humano infecta a las células, son células escamosas. ¿Qué pasa allá, doctor? Y usted nos decía, por ejemplo, en la parte orofarinque, ¿por qué llega hasta allá el virus de papino humano? Claro, más que infectar a esas células, el virus tiene una afinidad por unas células que se conocen de tipo escamosas, escamosas porque tienen ese aspecto en el microscopio. Entonces, al tener una afinidad hacia ellas, es más fácil su entrada a ese tipo de células. Entonces, ¿dónde las tenemos? Tenemos principalmente en el tejido de la mucosa oral, en el vaginal en el caso de las mujeres, en el pene y en el ano. Entonces, al tener más tropismo, nosotros le llamamos, quiere decir que tiene mayor afinidad, pues las infecta de forma más fácil. Y por la estructura de este virus, pues se hace más sencilla su penetración al ADN y a partir de ahí se replica. Y además tiene la peculiaridad, como te comentaba, de que puede evadir con mucha facilidad al sistema inmunológico. Y eso hace que pues prácticamente seamos portadores. El virus del papiloma, una vez que lo contraemos, ya no lo podemos eliminar. Entonces, nos volvemos portadores. Lamentablemente, pues las mujeres son las que sufren principalmente de esto al tener pues el epitelio cervical del cuello de la matriz, pues se manifiesta más en ellas que en los hombres. Entonces, mayormente las que manifiestan estos tumores son las mujeres. Entonces, contestando a tu pregunta de cómo es que llega ahí, es por las relaciones sexuales. Un paciente que es portador o que tiene virus del papiloma, cuando lo inocula al otro paciente o a su pareja sexual, por relaciones sexuales a través de la boca, orales, a través del ano, las anales y pues la más conocida en las pacientes, pues a través de relaciones sexuales de carácter vaginal. Por ejemplo, en este caso de la orofaringe, usted nos decía que pues obviamente, ¿no? Por carácter vaginal, por, 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 por. Usted decía por la introducción igual, ¿no? ¿Qué parte, cómo se empieza a manifestar el cáncer, este, ahora sí, el virus del papiloma humano aquí en la orofaringe? ¿Qué manifestaciones son, doctor? Pues en carácter de benignos de los tipos de alto riesgo, pues te comentaba, verruguitas en la mucosa oral. Son pacientes que van habitualmente con los dentistas porque les salió alguna formación ahí y ven que pues es una verruga, les hacen estudios y sale que es virus del papiloma, ¿no? Asociada a eso. Pero en caso de las lesiones, los tumores malignos, son pues lesiones ya un poquito más, nosotros las llamamos fungantes, son más aparatosas, más grotescas, que sangran y tardan en cicatrizar. Entonces son pacientes que se les da tratamiento, por ejemplo, para aptas, para el sistema inmune y a pesar de eso no, pues no se resuelven las lesiones. Se hacen los estudios y ven que es un tumor asociado al virus del papiloma y es cuando nosotros ya tenemos que intervenir con tratamiento. O sea, usted nos está recomendando que hasta para tener relaciones sexuales hay que tener sumo cuidado. Sí, prácticamente. Sí, es la recomendación que a pesar de que suene muy antiguo, muy descontinuado, siempre se sigue aconsejando a los pacientes. Todos los médicos te van a decir lo mismo, independientemente de su especialidad. La mejor medicina es la prevención y eso es lo que siempre hago énfasis en todos mis pacientes que vean la consulta. Es decir, no porque ya haya este avance médico quiere decir que tú te dejes de cuidar. Y todas las guías internacionales incluso recomiendan para hábitos sexuales de alto riesgo como el sexo oral que se use protección, ya sea pues con uso de preservativo o pues existen otros métodos más específicos como para evitar el contacto directo de las mucosas como barreras de protección. ¿Cuáles serían estas medidas de protección? Por ejemplo, en mujeres cuando suele practicarse el sexo oral que utilicen un pequeño como recubrimiento de nylon para evitar el contacto directo con la boca y con la mucosa de la vagina. ¿Y cuando la relación es hombre-hombre? Por ejemplo, el uso de preservativo, eso nunca va a estar contraindicado. Si bien existe un mínimo porcentaje por el tamaño del virus de que pueda atravesar el látex, obviamente esto se reduce considerablemente con el uso de preservativo. Y también está lo de las vacunas. Hace poco tuve la oportunidad de preguntar en el hospital donde trabajo si tenían las vacunas para el virus del papiloma humano. Existen tres tipos de vacunas. La primera que es la Cervarix, que es la que tenemos a nivel nacional de forma gratuita, es la que tú conoces que se le aplica a las niñas a partir de los 9 años. Yo les pregunté de forma muy asertiva si la tenían y me dijeron que sí. Entonces lo más recomendable ahorita es que se lleven a todas las niñas a partir de 9 hasta 15 años para que se apliquen las vacunas. Al menos en el sector salud, si hay, es de manera gratuita y cubre los serotipos de alto riesgo 16 y 18. Ya por parte privada existen las Gardasil, Gardasil 9. La primera, la Gardasil, cubre las de alto riesgo y de bajo riesgo también y sirven como profilaxis para evitar las verrugas que nosotros conocemos. Cubre cuatro serotipos y la Gardasil 9 cubre nueve serotipos, pero esas solamente hay de forma privada y son tres dosis. ¿Y la otra? La Cervarix son dos dosis y son tres después de los 15 años. ¿Usted nos hablaba de la Cervarix y la Gordical? Gardasil. Pero Gardasil, Gardasil. La que tenemos a nivel público para todas las niñas es la Cervarix, que cubre dos serotipos. Ya si uno quiere pues protegerse porque también las guías internacionales recomiendan que el hombre también se la aplique. ¿Y cuál se aplica? Sería la Gardasil o la Gardasil 9. Tienes hasta los 47 años para ponértela, siendo hombre, porque la eficacia de estas vacunas disminuye conforme pasa el tiempo. Por eso a las niñas de nueve años se les aconseja ya aplicárselas. ¿Y los de mayores de 50? Ya no es necesaria porque ya no va a crear inmunidad. Porque cabe señalar que todos los pacientes, bueno, de forma estadística, todos los pacientes que inician sus relaciones sexuales, 90% de todas las personas ya van a tener el virus del papiloma en el cuerpo. Entonces vamos a corte comercial y regresar. De frente y directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo. Por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán. Por Teleplay. ¡Viejos amigos en una nueva señal! ¡Viejos amigos en una nueva señal! Gracias por acompañarnos y cómo estamos aprendiendo y sobre todo autocuidarnos el virus de papiloma humano. Y para eso estamos hablando con un experto, con el doctor Raúl Iva Canulú, quien es egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, por ejemplo, ¿cómo está relacionado el cáncer de pene con el virus de papiloma humano? Pues como te decía, yo lo veo como, quizá no se compare en cuanto a magnitud, pero es como el equivalente del cáncer cérvico que tiene en la mujer para el hombre. Entonces, si bien no existe un programa de detección temprana como en el caso de las mujeres, es porque es un cáncer muy raro, pero que prácticamente tiene la misma fisiopatología, es decir, un método de contracción y desarrollo del tumor. Es decir, se contrae vía sexual a través de, si bien puede que la paciente sea portadora, el hombre lo contrae. Y habitualmente lo malo de este tumor, como ya te había dicho, es que una vez que bajan las defensas aparece, suele aparecer. Habitualmente más de un 75% de los que manifiestan el cáncer de pene son VIH positivos. Y pues esto, como ves, se va relacionando con prácticas de riesgo y se complica. Una cosa complica la otra. Doctor, por ejemplo, en el caso del cáncer de pene relacionado con el virus de papiloma humano, ¿no hay alguna manifestación? ¿No sale una verruga? ¿No sale una lesión que puedas decir, ah, esto puede dar indicio a que yo vaya, doctor? Sí, claro. La primera manifestación es la verruga, no es la verruga, es la lesión más que nada que no sana. Habitualmente las enfermedades de transmisión sexual, una vez que tú les das tratamiento, suelen remitir. En el caso de una verruga, por un serotipo que no es de alto riesgo, se quita la verruga y hay tratamiento tópico. Por ejemplo, existen algunas cremas que mandan los urológos y los dermatólogos para este tipo de problemas, que las queman y pues se van. Y otros tipos de, pues le llamamos remoción de las lesiones, que una vez que tú las retiras, pues ahí se van, pero pueden regresar. Te repito, una vez que contraemos el BPH, no hay cura. Pero la característica es una lesión, una úlcera que crece, que no se va con tratamiento y que es de muy difícil control. Y ya luego vienen, pues los síntomas del cáncer, ¿no? De pérdida de peso, aparición de ganglios. Todos tenemos ganglios, son unas estructuras semejantes, son unos frijolitos que todo mundo tiene, que sirven para atrapar, principalmente atrapar infecciones. Entonces, cuando tenemos una infección, se inflaman, pero lo segundo que más habitualmente contienen es cáncer. Entonces, vemos una lesión que aparte hace que los ganglios crezcan y no se va esa lesión a pesar del tratamiento. Ya tenemos que sospechar que se trata de un cáncer de peña. Doctor, por ejemplo, el cáncer de A, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo está esta relación con el virus de patina humana? Pues es muy alta, es más de un 80%. El cáncer se llama neoplasia intrepitelial anal, la precursora, es decir, la lesión que va antes del desarrollo de un cáncer. Una vez que puede manifestarse como una úlcera, como te comentaba, prácticamente, pues es igual. Discomporta ir al baño, que te moleste ir al baño y pues principalmente sangrar. Entonces, igual, se da tratamiento, no se va, pues prácticamente es un diagnóstico de exclusión. Un diagnóstico de exclusión son los diagnósticos que nosotros dejamos hasta el final porque no es lo que pensamos de forma inicial. Entonces, una vez que se descarta todo lo benigno, ya tenemos que poner, pues, un poco más de atención a eso. Y una forma de llegar a esa conclusión es interrogar si el paciente tiene prácticas sexuales de alto riesgo. Si nosotros lo asociamos a eso, obviamente no vas a sospechar de un cáncer de ano en un paciente, pues, que no practica sexo vianal o no vas a sospechar de un cáncer, pues, diferente si te está diciendo que no tiene ese tipo de prácticas. Entonces, de esa manera nos orientamos al diagnóstico. Igual, hablaba usted en esa literatura del cáncer vulvar. Sí, es prácticamente muy similar la forma, es prácticamente la misma, el inóculo, a partir de micro abrasiones en el tejido vulvar. Es un cáncer muy raro, muy poco frecuente. La literatura describe menos del 5% de las mujeres. Entonces, igual, lesiones, úlceras, sangrado, disconfort, incremento de las dimensiones de los ganglios, pues, que están cerca de la lesión, nos haría sospechar de eso. Pero, habitualmente, las pacientes que presentan cáncer de vulva son pacientes de la tercera edad, porque te decía que el virus del papiloma humano tiende a ser latente y a manifestarse ya, pues, mucho tiempo después de ser inoculado. ¿Algunos tratamientos? ¿Ir a ver al doctor? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Pues, como te comentaba previamente, lo más importante aquí es prevenirlo y conocerlo. Es decir, yo conozco este virus y este virus puede causar varios tipos de cánceres. Entonces, evitar o tener mucho cuidado, más que nada, al momento de tener, pues, contacto íntimo con otra persona. Ya vemos que este virus se inocula así, entonces hay que ser más cautelosos al momento de… ¿Por qué? Pues, no se trata de prohibir algo, ¿no? No, es como los diabéticos. Tú le prohíbes a un paciente diabético que coma un pastel, lo va a hacer. Entonces, decirle, sí se puede hacer, pero tienes que tener mucha cautela por esto, esto y esto. En el caso de las mujeres, que es donde vemos, pues, que existe muchísimo cáncer cervicouterino, y a mí me llama mucho la atención que ahora es más en pacientes más jóvenes, estamos hablando pacientes de 25, es la más joven que he visto con cáncer cervicouterino, hacer énfasis en que… porque ahorita ya no es tema tabú eso, antes sí. Una vez que inicie sus relaciones sexuales, hacerse la citología cervical, el Papa Nicolau, con su periodicidad, visitar a su ginecólogo y, pues, saber detectar cambios en nuestro cuerpo. O sea, ¿quiere decir que mientras más temprano empiecen a tener relaciones sexuales, más cuidado deben de comer? Sí, así es. A los 25 años, que sí que comenzó, muy probablemente muy temprano. Sí, sobre todo por las características epidemiológicas del lugar. Es decir, eso de los 25 años es según las guías internacionales de ginecología, pero en la norma oficial mexicana no son enfáticos en un punto de corte de una edad. Ellos dicen que a partir de que inicie la paciente, hay iniciado a los 18, a los 19 o a los 20, se tiene que hacer su Papa Nicolau dos años después de su primera relación sexual. O sea, que aquellas adolescentes que comienzan a muy temprana edad, quiere decir que tienen que tener sumo cuidado y por eso la importancia de la vacuna. Así es. Recuerda que la vacuna es más eficaz mientras menos edad tenga uno. O sea, mientras menos riesgos de exposición existan, es más eficaz para crear la inmunidad. Por eso, pues las vacunas en niños son precisamente para edad pediátrica, porque pues ellos no están expuestos inicialmente a una patología. Lo mismo pasa con el virus del papiloma. Pero mientras menos exposición tengamos, lo que sí se han dado cuenta los investigadores es que menos de nueve años no sirve. Es igual si te la pones o no. Entonces, a partir de nueve años es el punto de corte para que se las vayan poniendo a todas las niñas en esa edad. ¿Y usted le recomienda igual a los hombres vacunas? Sí, siempre que puedan y tengan la posibilidad de hacerlo por medio privado, porque te comentaba que lamentablemente aquí a nivel, pues, de medicina pública no tenemos esa posibilidad los hombres. Pero sí sería una recomendación. Doctor, pues gracias. ¿Y cómo se le contacta? Ah, pues, yo estoy trabajando en el Hospital Orán y pueden mandarme un mensaje o me pueden llamar para concretar una cita también en mi consulta. Gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.